Aquí en la televisión, el japonés Mr. Pogo, el hombre que ha salido duro de pelar a todos los rivales aquí en Puerto Rico inclusive el hombre que ha lastimado ya a varios de sus contrincantes vamos a ver si Ricky Santana logra sobrepasar esta gran prueba el japonés es un hombre de gran experiencia, muy bien cotizado y aquí han sido testigos muchos fanáticos de sus grandes batallas con TNT y otros rivales importantes del bando técnico así que vamos a ver si Ricky Santana, Padín, que es una gran promesa en este deporte ya lo ha sido muy bien, en las presentaciones que lo hemos visto logra sorprender y llevarse un triunfo frente a Mr. Pogo si Mr. Pogo logra salir por la puesta ancha Ollana, hay mucho dinero sobre el co-delátero, ¿sabes? Mucho dinero sobre el co-delátero Dos ricos en el co-delátero, Ricky Santana y Ricky Vargas Benítez Dos riquitos en el co-delátero Ahí están protagonizando en estos instantes Pogo y Santana Vamos a ver si pega Pogo, vamos a ver si Pogo pega Ahí está Santana llevando contra las cuerdas a Mr. Pogo Tremendo, tremendo demostración, mis amigos, por parte de Santana Va el tornequieto, brazo izquierdo de Pogo Que bien se lo hace, ya la voy a ver, se ve muy bien Ahí está en dificultad Pogo El japonés recibiendo el castillo por parte de Ricky Santana Ahora un candado a brazo izquierdo de Pogo por parte de Santana Vamos a ver cómo se libera y logra liberarse momentáneamente Pogo para luego He llevado a Adana finalmente por parte de Ricky Santana El profe que es un hombre traicionero fuera del cuadrilátero Y en cualquier momento puede meter su mano en el encuentro Un hombre que cuando tiene la oportunidad para irse acerca por ahí a su rival Le va a propinarle un gol de sorpresa Y Ricky Santana debe estar cuidando todos esos detalles Para que pueda salir aquí O tenga opciones de salir por la puerta ancha frente a Mr. Pogo Por poquitito ha sorprendido Pogo por parte de Ricky A la verdad trabajando muy bien Ricky Santana Tiene torniquieto a brazo izquierdo de Mr. Pogo Roger Lona se levanta a Pogo Recibe el codazo en el brazo izquierdo El torniquieto a la muñeca izquierda de Pogo sigue presente Candado ahora Le convierte el candado a brazo izquierdo Ese torniquete Tratando de abrir el mismo Está Mr. Pogo Ahí lo mete en la esquina del codazo En la esquina caliente que está metido ahora Ricky Santana La catarata contra Santana Picada de ojos A ver punta pie al estómago Ahí está De cabeza a cabeza Otro golpe de cabeza De nuevo el tope de cabeza a cabeza Producido por Pogo Pegando Pogo con la cabeza ¿Cómo pega Pogo? Wow Ahí balance de esquina contra Santana Y se estrelló Pogo Ahí en la esquina Se quitó Santana Santana ahora Al dominio sobre Pogo Que andaba a brazo izquierdo Por parte de Ricky Santana Encuentro pactado A una caída Trabajo 10 minutos de duración ¿Qué tiempo vamos? ¿Qué tiempo? Bueno hasta este momento Transcurrido 4 minutos con 20 segundos del encuentro La velocidad de Santana Haciéndose sentir Ahí está tratando de llevar A Mr. Pogo Hacia fuera del cuadrilátero Y vamos a ver con qué intención Ahí lo llevó hasta el tubo Y aparentemente quiere lastimarle el brazo Allí en el área del tubo Del esquinero Ahí está castigándole Y va a repetirle nuevamente la dosis Y el árbitro está contando Y parece que se molestó por algo Ricky Santana El encuentro hasta ese momento Había llegado de forma limpia Ahí tiene que haber sucedido algo Porque Ricky se fue fuera del cuadrilátero Y ahorita estaba aplicándole con todo Y dos veces lastimó a Mr. Pogo Bueno ahora el que está siendo pegado Es Pogo Está siendo pegado por Santana Candado abrazo izquierdo de Pogo Por parte de Ricky Santana Ahí lo tienen ustedes Ahí abrió el candado Y tiró de cabeza en la esquina del cuadrilátero A Ricky Santana Ahí arremete contra el pecho de Santana Pogo Pegó Pogo en el pecho de Santana Otra vez palmetando el pecho Se revuelve Santana Vuelto consecutivo Vuelto tercero Poguelo de Santana al cuarto Y ahí está tomando por el pedazo izquierdo Mr. Pogo Lanzo de esquina contra Pogo Pero ahí sorprende con la patada de karateka De manera invertida contra Santana Sorprendió Poguelo buscando espacio Buscando cuerda Lanzamiento espacial Contra Ricky Santana Violentísimo el lanzamiento por parte del karateka ninja Bueno Padín Esa misma patada fue la que cambió la sonrisa De Carlos Ocasio Y ahí está lanzando a Ricky Santana Fuera del cuadrilátero Y va a buscarlo a Mr. Pogo Mientras el árbitro está aplicando el conteo Ahí buscando las rejas Y efectivamente Estrellado contra el raje de Ricky Santana Por parte de Mr. Pogo Le lastimó definitivamente la cintura a Santana Mr. Pogo Ahí está lastimado Ricky Santana Ahí va subiendo lentamente el conteo delantero Ahí está finalmente el conteo delantero Ricky Santana Ahí lanza golpes contra Pogo Sigue llegando golpes Ahí está atacando ahora Pogo En el contraataque Saque de cuerdas Mira eso Ahí lo tiene Ricky Santana Ahí lo tiene Ahí lo tiene Pero por lo que todavía se entretiendo al árbitro Ricky la granica De la banda uno Uno nada más No pudo faltar más que dos el árbitro No pudo llegar con dos o tres Se salió con las suyas el profe Ahí castiga Santana La molesta el Pogo Lo está castigando fuertemente Ahí va Tres veces consecutivas Toma por el brazo izquierdo Pogo Sáquate cuerda contra Pogo Va la catapulta contra Pogo Por parte de Ricky Santana Ahí va Otra botada voladora Cae Pogo Santana Le aplica de nuevo La botada voladora Vuelve a caer Pogo Ahí Al ataque nuevamente Mira Se tiró Se tiró Se tiró Por encima de ella Parece que la gente se dio cuenta Se tiró No lo lanzó El árbitro se dio cuenta Mira eso Vamos a ver qué pasó